La honra y la gloria para Dios, me doy la fuerza y la sabiduría para poder seguir adelante. Sin él, soy nada, con él todo lo puedo. Con este resultado esperemos que se haga un buen equipo para que la esgrima a nivel nacional sea la mejor del mundo. Y lo estoy demostrando que sí se puede, se lo digo a todos esos muchachitos que están en Venezuela, a todos esos niños que se lo propongan y que yo a futuro estoy aquí para ayudarlos a ustedes. Siempre pensé que lo podía hacer, me visualicé con esta medalla, la vidente mil veces, y en este momento la estoy sosteniendo conmigo, la mordí en el podio, y gracias, ese es todo el proceso que hemos llevado, y tanta gente que nos ha apoyado, patrocinadores, familia, todos, todos. Hoy estoy feliz, más allá de haber perdido, me voy tranquila porque dejamos todo en la cancha, ellas por momentos fueron superiores, así que hay que ir con la frente en alta, tenemos una medalla de plata para Argentina. Como les dije recién a las chicas, no todos los días se gana una medalla de plata en un juego olímpico, hay que disfrutarla, hay que festejarla, y bueno, agradecerle a todo un país que estuvo al lado nuestro, empujándonos y dándonos fuerza. ¿Cuánto vale eso? No sé, mucho, mucho, es el resultado de todo mi esfuerzo, vale, puede ser que mi vida entera. La verdad que queremos siempre tener un primer lugar, pero lastimosamente al no tenerse, tenemos que tener la frente en alto y levantar, lo que ocurrió ya son experiencias para un futuro, y tenía que levantarme para disputar esa medalla de bronce. Es un sueño cumplido, como vos sabés, hoy hablábamos, que lo vengo buscando desde que tengo uso de razón en este deporte, se me dio hoy, muy contento, combates muy duros, pero bueno, se dejó todo, se pudo lograr, así que bueno, la verdad que feliz, feliz de la vida.